¿Qué es el Padre Rafael? ¿Qué es el Padre Rafael? No costaba muchísimo decir Schoenstatt, tan siquiera la virgencita esa con el nombre difícil. Entonces el Padre Rafael en esa noche me dice, ¿Tú sabes eso que la rama más importante de Schoenstatt es la rama de matrimonio? Me tocó de sorpresa porque nunca pensé, yo pensé que era solo la virgencita esta que se llevaba a lo enfermo y se llevaba en la casa, pero que no hubiera habido una rama de matrimonio o una rama de joven, una rama de señora. No, yo, mi pensamiento como yo la conocimos nosotros en una terapia intensiva en un hospital, nosotros pensamos que ese era su trabajo. Y le dije que no, que no sabía, efectivamente no tenía ni la más pálida idea de lo que era la rama de matrimonio, no sabía ni que era una rama ni nada. Entonces me dice, ¿Y tú cuándo tienes tiempo para venir a Chile a que conozca un poco más el movimiento? Yo miré a mi esposa y le dije, bueno Padre, cuando usted quiera, cuando usted desee, yo vengo. Pero así, ¿Quiere que tomar la decisión ahorita? Ahorita, Padre, porque queremos nosotros conocer eso. Pero no tiene que revisar agenda, nada, Padre, le dijimos, ¿no? Claro, una ventaja que él es dueño de su propia pequeña empresa, digamos. Yo soy una pequeña empresa, entonces puedo hacer más o menos lo que veo conveniente. Entonces el Padre miró a su agenda y me dice, ¿Qué le parece si usted viene a hacer un mini retiro para que le hablemos de Sheinstein del día 12 al día 18 de noviembre? Estábamos más o menos que en marzo, en abril, ¿no? Sí, no me recuerdo. Bueno, marzo. Era ya, entonces yo le dije, Padre, anótelo, vamos a ir. Y fue así que lo preparamos y fuimos a Chile. Tuvimos el agrado, el gusto, el placer de conocer también a nuestro otro padre putativo, Pancho Mate y su señora que nos cobijaron en su casa en una forma espléndida y que ahorita está acá al ladito de nosotros acompañándonos también. Y tuvimos el honor de estar en su casa y con la charla que nos dio el padre Rafael y haciéndonos conocer este matrimonio. Estos grupos. Sí, antes de todo Pancho y Pilar con su familia en su casa, ese matrimonio tan vivo. Y después estuvimos, nos juntamos con el grupo número 10 o número 18. El padre Rafael nos hizo un recorrido. Ahí conocimos también a otro amigo querido, Verónica y Rodrigo, que ya después vinieron también a Santa Cruz a apoyar este movimiento por la segunda vez, igual que Pancho y Pilar. Entonces, conocimos que había algo más. Hablamos con el padre Rafael, pero parece que Monseñor Rafael Fernández no tenía una fe completa en Enzo Eruti. Bueno, la fe en Dios, ¿no? La fe en Dios, pero sí, la fe en Dios la tenía siempre. Pero en Enzo Eruti quería ver si de verdad esto podía funcionar o no podía funcionar. Entonces, nos dio una pequeña explicación de lo que era el movimiento de Schenster. Yo grabé todo para no echarle pelo a nada. Lo grabé, me dijo, bueno, los grupos son así, así, así. Y me dio un librito que era Santidad Matrimonial. Un librito que debe tener 40 hojas. Y así. Así, chiquitín. Rojo. Y me dice, bueno, ustedes vuelvan, vean qué van a hacer. Acá tienen el librito esto. Y nosotros, pues, lleno de fuerza y lleno de fuego interior. Y con esa gana de empezar algo, llegamos a Santa Cruz y empezamos a fundar el grupo número uno, Caná, que después se llamó. Después fundamos otro grupo, el número dos, donde sale Carolina Moyano, que ahorita es la nueva, es la de la dama de la familia, la jefa de la dama matrimonial. Y después fundamos también el grupo número tres. Pero quiero que sepan que en este año, año y medio, solo teníamos ese librito que nos había dado el Padre Afel. Estudiamos. Lo sabía de memoria. Usted, si me preguntan en la página 27, en el renglón número 8, está Dios, está con nosotros. Porque lo habíamos leído unas 100 veces y llegó un momento que llamamos al Padre Rafael y le dijimos, Padre, pero no puede ser que haya solo ese librito. Ya tenemos tres grupos y queremos, pues, o sea, ya no, ya son todos santos. Y la Virgen Peregrina y las misioneritas crecían, ¿no? Crecían las misioneritas. Crecían. Pero yo estoy hablando de la dama de matrimonio. Bueno, entonces, vuelve el Padre Rafael y con alegría grande nos trae varios libros. Varios textos del trabajo. Varios textos. La Alianza de Amor, el segundo, el primero ahí en Chile, después un libro ya con Pregunti y todo sobre la santidad matrimonial. Estilo de vida matrimonial. Eso fue como se fundó la dama de matrimonio. También eso ha sido una prueba del Señor. El Padre Rafael, con toda su sabiduría, ahorita hablando seriamente, él quiso ver qué había más allá de esa emoción de la pérdida de nuestro hijo que estaba en el cielo o de una pareja, especialmente una esposa, que quería trabajar con la Virgencita. Él quería ver si de verdad teníamos nosotros ganas de continuar este movimiento. Bueno, parece que le hemos demostrado que sí. Ahorita el movimiento está bastante estable. Tenemos bastante grupo. Nosotros seguimos trabajando. Y esperamos poder seguir trabajando hasta que el Señor no nos lleve. Gracias. 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 Gracias.